Se llama Árboles para el Recuerdo, que es un proyecto que presentamos desde la asociación cuidándonos al Ayuntamiento de Badajoz para que nos cediese un espacio, que es este, en el marzo izquierdo del río Rubillas, que es un lugar de encuentro y de recuerdo para aquellas personas que ya no están con nosotros. Música He muerto y he resucitado, con mis ceñitas, un árbol encantado, y desde hoy, nada lo ha inventado. Música He rompido todos mis poemas, los de tristezas y de penas, y no he pensado que sin dudarlo vuelvo a tu lado. Música 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 Música